Vamos a hacerla corta, 3 skins y querés dinero real Pero ya estás cansado de los intentos de estafa Así que si no te querés quedar sin tus skins y sin dinero, no te vayas del video ¡Muy buenas guachines! ¿Cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo cómo vender sus skins de CSGO por dinero real ya sea pagos por Paypal, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otros métodos de pago más ¿Qué es Skin Cacher? En esta página nosotros podemos tradear nuestras skins y vamos a recibir el dinero por el método que nosotros queramos ¿Cómo empezamos? Primero tenemos que loggearnos con nuestra cuenta de Steam Para eso siempre, siempre, siempre hagan mi recomendación que es abrir una pestaña real de Steam loggearse en esta pestaña y ya se aseguran de que no van a entrar a ningún otro lado ni van a poner su información en ninguna otra página de Scammer porque hay muchas páginas que en vez de poner Steam Community te ponen Steam con doble M, Community con una M entonces esas cosas pasan desapercibidas y son páginas de Scammer ustedes ponen su información de Steam ahí y le roban la cuenta así que siempre que entre en alguna página asegúrense de tener loggeado su cuenta de Steam en la página principal de Steam recuerden, steamcommunity.com se loggean y listo, no hay problema ahora van a ver que si yo pongo login vía Steam va a aparecer loggeada mi cuenta y no me va a pedir que vuelva a poner todos mis datos eso es una información muy importante de esa forma van a evitar que les roben bueno, ponemos iniciar sesión esto se va a autologuear ya podemos ver que estoy loggeado y vamos a ver la página inicial de la página aquí podemos ver que dice que podemos vender por dinero real nos marca que el dinero en la venta va a ser instantánea o sea, el trade va a ser el momento y vamos a recibir el dinero en el momento es 100% seguro y no hay comisiones escondidas aquí nos muestra los métodos de pago Paypal, Paye, Adcash, Kiwi que está sin funcionar Bitcoin, Ethereum y Litecoin aquí podemos ver todos los trades que se hacen en el momento aquí podemos ver que hay mucha gente que está vendiendo en este mismo momento podemos ver las calificaciones que tiene la página la mayoría son positivas tenemos las últimas calificaciones de hace dos días como podrán ver hace dos, hace tres la verdad que la página es muy activa las calificaciones de casi cinco estrellas podemos ver que le falta cuatro punto y medio vamos a decir cuatro punto cinco de calificación son de las últimas mil cien calificaciones así que la verdad que está muy muy bien aquí podemos ver que bueno como decía van a tener que loggearse después van a tener que después van a tener que ir a la página del inventario dentro de la página claro, la página del inventario dentro de la página o sea, esta es una página y esta es la página o sea, vamos a decir a la página del inventario dentro del sitio después van a mostrarles el dinero o sea, van a aceptar el tradeo y les va a mandar el dinero acá lo mismo sell your skins o watch the tutorial esto es para ver el tutorial pero en este caso van a ver mi tutorial acá podemos ver todas las cositas que tiene la página para que quieran leerla si quieren y podemos ver el tiempo de espera por la media de espera que son casi un minuto o sea, es bastante rápido y otras cositas más después acá tienen respuestas preguntas y respuestas de la página la verdad que si quieren leerlo y sacarse las dudas pueden hacerlo lo traducen y listo no hay problema con eso acá podemos ver el final de la página y listo bueno, para empezar a vender vamos a hacer lo siguiente una vez logueados vamos a inventario y aquí van a aparecer el inventario y los ítems disponibles para tradeo si? acá podemos ver que si yo actualizo la página seguramente ya no está en mi caja de la operación Aedra porque ya la vendí no la vendí en la página sino que la vendí en el mercado de la comunidad porque necesitaba un poquito de sal bien acá vamos a ver todos los ítems disponibles en este caso tengo 3 y podemos ver que acá nos aparece si no sabes cómo cómo tradear y el demás vinás el tutorial que no hace falta acá lo que van a poner va a ser mi código de promoción aquí les van a dar un dinero extra así que primero vamos a ver cuál es mi código de promoción vamos a afiliados vamos a afiliados y podemos ver que mi código es mago knight muy bien ponemos aquí mago knight vamos a inventario y aquí van a poner mago knight así como está escrito y le van a dar a claim yo en este caso no puedo hacerlo porque es mi propio código así que vamos a poner el de algún otro youtuber user no suener vamos a poner suener a ver suener le ponemos claim y listo ya podrán ver que está el código en verde esto quiere decir que está activado asegúrense de eso recuerden mago knight y ponen claim listo una vez que está todo esto para ganar más dinero le van a empezar a elegir las skins no todas las skins es recomendable vender en esta página porque por ahí les conviene comparar los precios pero hay muchas skins que si ustedes quieren el dinero en efectivo o sea tener el dinero en Paypal Bitcoin Litecoin o lo que sea les conviene esta página porque va a ser directo porque si no tienen que venderlo en Steam tienen que sacar el dinero de Steam aparte que les cobra comisión y luego pasarlo a vendérselo a alguien que por ahí los puede estafar así que esta página de segura si nos conviene vender acá si y bueno todo depende de los cambios de precio en las skins así que bueno vamos a empezar a vender yo me dejé estas tres armas porque me gustaría venderlas por Litecoin porque yo tengo una cuenta de Binance y ahí puedo pasarlos a Litecoin así que vamos a hacer la prueba vamos a empezar a vender como pueden ver no todos los métodos de pago se habilitan con estas skins ¿por qué? porque el precio no es el mínimo requerido por ejemplo para pasarlo a Ethereum es con 3 dólares mínimo Bitcoin 3 dólares mínimo y bueno Kiwi dijimos que no funciona así que bueno como podrán ver Ad Cash tampoco va a funcionar si no depositamos más de un dólar y bueno como pueden ver acá tenemos el porcentaje extra que les da mi código y bueno eso es el porcentaje no sé la verdad que no sé cuál sería el total de porcentaje pero es un poquito más del que nos van a dar sin él bueno yo como dije lo quiero pasar a Litecoin vamos a elegir la opción de Litecoin acá lo que tenemos que poner es nuestra dirección de Litecoin si ustedes lo quieren hacer por Paypal van a tener que poner su dirección de Paypal esto les va a llegar completo creo que les cobrará una pequeña comisión acá podemos ver que cobra 5 centavos que es el feed de Paypal entonces yo en vez de recibir 2 dólares con 17 voy a recibir 2 dólares con 12 porque me cobra el feed de Paypal y listo esto es así ponen su dirección de Paypal Tuki y le ponen a get your cash instantáneamente yo voy a hacerlo como ya les dije por Litecoin acá me estaría cobrando un feed de 10 centavos pero no importa yo prefiero hacer esto y no tener que pasarlo de Paypal a Litecoin así que vamos a poner mi dirección de Litecoin y bueno acá estamos en Minance voy a agarrar la dirección de Litecoin vamos a pegarla acá y vamos a poner en recibir el dinero instantáneamente lo que tiene Litecoin es que tiene una confirmación de 3 o 4 dependiendo acá podemos ver la cantidad de items seleccionados van a ser 3 nos va a dar un total de 2 dólares con 11 por el código de promoción de Magonite van a darnos un 0,06 y por la transacción de Litecoin va a ser de 10 centavos así que bueno vamos a recibir 2 dólares con 7 centavos vamos a poner a recibir el dinero instantáneamente va a pedir el autenticador esto es lo que es fíjense esto hay que estar muy atentos también ¿por qué? porque acá nos está dando los datos del bot ¿si? acá podemos ver que el bot se va a llamar Skin Cacher Bot 0192 va a tener nivel 10 y va a estar registrado como de diciembre 19 del 2020 ¿bien? estas son cosas que tenemos que tener en cuenta vamos a ir acá vamos a ver el bot ¿por qué pasa esto? porque hay gente que siempre que siempre está activa y pone un bot o no sé como hacen pero copian todo lo que sería la foto del bot el nombre del bot y bueno esto no lo hace y te pone los ítems que vos quisiste tradear con el bot de la página ¿si? con el bot oficial así que a tener en cuenta esto acá vamos a ver la información del bot le damos a responderla a la oferta y acá estamos acá podemos ver todos los datos del bot podemos ver que el bot se llama Skin Cacher Bot 0192 tiene nivel 10 19 de diciembre del 2020 estos son datazos que les va a servir para no ser estafados para no ser escamiados así que confiamos en esto ponemos listo para el intercambio aceptamos el trade aceptar y ahora lo voy a confirmar desde el celular ahí pudimos escuchar que me retumó todos los oídos que el intercambio ya ha sido realizado bueno en el celular no me figura pero a ver ahí está aquí vamos a mostrar que el intercambio ha sido aceptado oferta aceptada el día de hoy y que la transacción ya fue realizada vamos a ver mi transacción y acá podemos ver la transacción que se realizó el día de hoy 30 de julio a mi cuenta de litecoin va a mi dirección de litecoin mi billetera de litecoin que está en skin que está en binance así que vamos a ver en binance si me llega el dinero de litecoin y bueno todavía no llegó pero va a tener que pasar un ratito y mientras esperamos quiero decirles que estoy en twitch como twitch.tv barra mago knight así que si quieren seguirme vamos a estar transmitiendo por ahora el momento nada pero apenas podamos jugar valorance ese go o algún otro jueguito y listo acá tenemos el dinero depositado en mi cuenta de binance esto fue a través de litecoin así que podemos ver por aquí acá estamos litecoin muy bien tenemos el depósito de llegó hace más o menos 7 minutos así que habrá tardado en todo el proceso unos 5 o 6 minutos bastante bastante rápido acá lo vamos a ver perfecto perfecto muy bien si llegó 22.52 yo lo hice aproximadamente bueno en realidad 22.52 no lo hice lo hice a las 7 esto tiene un par de horas adelantadas sería 17 perdón 19.52 yo lo hice 19.45 aproximadamente tardó unos 8 no perdón tardó unos 6 7 minutos más o menos con toda la furia pero ya está la verdad que fue bastante rápido como pudieron ver bastante rápido llegó todo el dinero entero no tuve ningún problema no tuve que hacer reclamo ni nada bueno esta fue la forma de poder vender nuestras skins de CSGO por dinero real yo a esto acá en Argentina lo puedo cambiar por peso argentino no tengo ningún problema yo a esto lo voy a pasar a peso argentino o tal vez compre algún USDT como para tener un dólar o como para tener una moneda estable al dólar ¿si? Litecoin es medio inestable así que pronto lo voy a pasar a USDT y esto fue todo el video chicos espero les haya gustado espero les sirva no se olviden de poner mi código de Magonai para recibir un poco de dinero extra en sus transacciones si quieren un video haciendo transacciones a través de Paypal me lo pueden pedir y bueno guachines eso ha sido todo el video de hoy espero les haya servido espero les haya gustado yo soy Mago y nos vemos en el próximo video chau 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 chau